Si tan solo supiera lo que causa en mi pecho Como quisiera que estuviera en mi piel Solo de esa forma comprendería lo que pienso Ha hecho de un sueño nuestra realidad Y es que se quedan cortas mis palabras y acciones Para demostrarle que es mi amor de amores Y si usted fuera yo solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias, con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender Y si usted fuera yo solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo solo por unas horas Si usted fuera yo solo por unas horas Si usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender No hay otra manera pa' que usted Es tan fácil perderse en esa mirada Si usted fuera yo solo por unas horas Si usted fuera yo solo por unas horas Gracias por ver el video.